La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados Canidac, Rebeca Farías Salazar, dio a conocer que le pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que les permita un lugar alterno para embarcar y desembarcar turismo cuando hay fuerte oleaje en Playa Linda y les cierran el embarque en dicha playa, pese a que el puerto sigue abierto. La también restaurantera en Playa La Isla de Ixtapa explicó que llevan ocho años en unión con los lancheros gestionando un lugar alterno para cuando no les dejen trabajar en el muelle, porque por su ubicación y la condición del mar, ese balneario presenta recurrentemente un fuerte oleaje que les impide trabajar. Siempre tenemos ese problema, no estoy hablando de que esté el puerto cerrado, sino que esté el puerto abierto, que no haya tormenta, que no haya huracán y amanezca la marejada alta en este lugar de Playa Linda, que suele suceder, esto lo estoy hablando ya años. Farías Salazar explicó que se acercó al gobernador como otra autoridad que podría ayudarles a resolver esta problemática, porque la capitana en el puerto les ha dicho que no le compete. Necesitamos tocar otras puertas y en unión con los lancheros que también son parte afectada y así como los compañeros restauranteros de la isla y en realidad lo que es el tiempo que salimos afectados es bastante, son varias veces al año. Recordó que cuando tenían el muelle en Playa Quieta y sus padres trabajaban en la isla nunca sufrían por el cierre constante de los servicios, por ello explicó que lo más viable es que el balneario en mención sea utilizado no como definitivo sino como una alternativa para los días en que se presente el puerto oleaje que no les permite zarpar en lanchas. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.